Este aplauso, este aplauso, señoras, señores, para usted que está del otro lado. Hola, 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 bienvenidos. ¿Cómo le va, señor? Estás en tu mejor momento, querida. Pero, por favor, impecable. ¿Te gusta el plano que te estamos haciendo? Me encanta el plano. Bueno, listo, entonces empecemos el plano. Bienvenidos. Arránca la Trasnoche 26 con alegría, con risas y con... ¿Cómo tiene que ser, querida? Para Marga ya está la vida. Y con los aplausos. Le vamos a poner mucho entretenimiento, pero sobre todo información. Ustedes saben cómo es la Trasnoche, ya es un clásico de la madrugada en Canal 26. Abrimos la ventana en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Abrimos? A ver cómo está el clima, ¿qué les parece? Por acá, a ver, ahí va, ahí va, ahí va. 21 grados 7, la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos completamente en vivo a las 12 y cuarto de la noche, abriendo una nueva caravana informativa desde ahora y hasta las 4, acá en Canal 26. Así es, con mucha información hasta las 4 de la mañana. Nos vamos a quedar con vos. Mirá qué linda postal de Puerto Madero que tenemos. Estamos en vivo, completamente en vivo, hasta las 4 con vos. 21 grados 7, la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy es martes. Bienvenidos al martes 22 de marzo del año 2022. Todo con 22, 22 la máxima, 15 la mínima. Chaparrones en la Ciudad de Buenos Aires y aledaños ya está el cielo cubierto y hay algún que otro relámpago, ¿eh? Recién cuando venía para el canal se ha iluminado el cielo. El miércoles 25 grados la máxima en la Ciudad de Buenos Aires, 15 grados la mínima. Chaparrones aislados durante toda la jornada. Vamos a ver qué es lo que va a pasar el jueves, ya se los contamos. Mirá, ahí vemos la máxima de 24 grados. Vamos a amanecer con una mínima de 15 grados. Cielo algo parcialmente nublado. Lluvia, lloviznas, tormenta. Durante la jornada del día jueves, máximas de 24. Así va a estar el tiempo en la Ciudad de Buenos Aires. Pero ya les cuento y les anticipamos lo que va a suceder el día viernes. Nos metemos de lleno entonces en el inicio del fin de semana. 14 la mínima, máximas de 22 grados. Va a seguir el mal tiempo en la ciudad. Mal tiempo para aquellos que no gustan de la lluvia, ¿no? Sí, claro, querida. Se puede salir con el paraguas, se puede salir por la ciudad. Al mal tiempo buena cara, a la mala cara buen tiempo. Como no me acuerdo con la frase, pero aplíquenla. Dicen que la lluvia es bendición. 14 la mínima, 22 la máxima. Así va a estar el tiempo en la ciudad. 17 minutos. Antes de seguir, déjame mandarle un saludo a Hilda Abadía, que está cumpliendo 98 años y nos está mirando. Like para Hilda, que es una fanática también de la trasnoche. De trasnoche, se queda Hilda mirando. Seguramente prendida la facherita hasta las 4 de la mañana. Estamos en vivo en diferentes lugares del mundo, ¿no es cierto? Vamos a Ucrania, a ver qué está pasando ahora. Otra noche, madrugada de detención, vivo. 12 de la noche, 18 minutos en la República Argentina. Las 5 de la mañana con 18 minutos en Ucrania. El amanecer de un día más de guerra. Más de 22 días en esta situación caótica, en donde muchas personas tuvieron que huir, en donde las familias han tenido que separar, en donde madres con sus hijos también han tenido que escapar desesperadamente, ante el fuego, que sigue ardiendo allí esas bombas que no cesan. Y esa decisión, porque las cartas y la mesa se han querido poner, pero a pesar de las palabras, todavía esto no se termina. La guerra continúa y allí estamos en vivo con nuestras cámaras. Tenemos la pantalla partida en cuatro, en diferentes lugares, ¿no? De allí de la ciudad. Lo que siempre aclaramos, ustedes se preguntan, ¿por qué en las cámaras que estamos mostrando en directo, uno en general no ve los misiles o el fuego? Bueno, también hay que aclarar que las cámaras que están activas, los domos que siguen transmitiendo, son aquellos que no han sido dañados. Por eso en los lugares y en las ciudades ucranianas, donde hubo bombardeo, lo primero que se cortó fue el suministro eléctrico, el suministro de internet, por lo tanto, se cayeron las cámaras. Hace cinco de la mañana, dieciocho minutos, esto es Ucrania en vivo. Y qué difícil es cuando empiezan a sonar las alarmas allá, ¿no? Esa alarma que anuncia que la gente tiene que escapar, tiene que salir, tiene que estar alerta a lo que puede llegar a suceder. Bueno, vamos a empezar de una manera diferente, porque tenemos muchísima información internacional. Damos una vuelta y seguimos en vivo. Dale. Yo lo sigo, como decía Silvana, el pelo, mirá. Sí. Hoy no me tiré el spray de colorante. Este es mi pelo real, con las canas reales. Yo lo sigo así, este es mi pelo real conmigo. Escuchá, pero no tengo tantas canas, ¿está bien o no? No, está perfecto. No me puse chiquillo. No, está muy bien. Pero lo tengo como... Y las canas, las canas está bueno, un poquito de canas queda bien. Sí, pero no tengo tantas canas. Tiene un poquito, pero le queda lindo. Está un poco más grisa, tengo... Yo tengo algunas. La prueba es esta. La prueba es el hopo de Silvana. ¿Le digo algo? No, pasaré. Ah, pasaré. Ah, sí, hacer un poquito. ¿Le digo algo? Un poquito de gel, un poquito de gel. No, me peino con cera. Ah, bueno. Y eso opaca la cana. Es opaca. No sé, no me lo quiero cortar el pelo. No se lo corte, le queda bien así. Encima de ese hopo es como que vamos caminando por la calle y ya... Sí, es marca registrada. Allá está el señor H. El otro día salimos, quiero decir algo. Yo le dije a la chica, vas a ver que en algún momento van a reconocernos. Dicho y hecho. Dicho y hecho. Subiendo al auto. Tras noche 26. El canal 26. Excelente. No me acuerdo el nombre del amigo, pero le mandamos un beso. No, pero le mandamos un beso, un corazón para él. Sí, un corazón. Excelente. Usted que es el libro gordo de Petete. Sí. ¿Le puedo hacer la pregunta que le hacía a nuestra amiga Caro? Sí. ¿Qué pasó un día como hoy, señor H? Le mando un beso a Carolina que hoy estuvimos intercambiando mensajes por Instagram. Like para Carolina Halteman, que ya está ahí por ser madre en cualquier momento. En cualquier momento. Un día como hoy. Sí. 22 de marzo de 1963. ¿Qué pasó? Álbum debut de los Beatles. Un aplauso. La banda de la vida de muchos de nosotros. Chichere, chichin, chichin. Sí. Te digo. Excelente. Sí. Esta es la onda de la trasnoche, querida. Como tiene que ser, querido. Tiene que ser. Por favor. Recién le decía a Silvana García. Sí, ¿qué tal Silvana? ¿Cómo le va así? Acá estás. Bueno, le decía, de los looks en el cabello. Sí. Ese corte medio pelela, ¿no? Pelela. Bueno. Chao, no, mañana. Chao, pero es así. Chao, corte taza. Chao, corte taza. Bueno, los pantalones o muy Oxford o algunos achupinados y cortos que hoy muchas cosas retro que vuelven, ¿no? Cortes carabajo. Cortes carabajo, dicen por acá también. ¿Qué más? Las camisas. No, pero creo, principalmente lo que significaron para la música a nivel mundial, eran los Beatles que marcaron antes y después y que tienen, creo que no, ¿hay detractores de los Beatles? No, no, no. ¿Hay alguien que pueda decir los Beatles? No, no tienen detractores. No, yo creo que no, no tenían competencia tampoco. En algún momento hubo una pica generacional con los Stones, falsa, que no creció, pero ni siquiera, mirá que a mí me gustan los Stones, ni siquiera tienen punto de comparación. Dos estilos totalmente distintos, Rolling Stone, Mick Jagger, más rock and rollero, más barrio, más Stone, ¿no? Le vamos a mandar un saludo a un muchacho que es amigo nuestro, que es muy Stone, que es Matías Saleh, que nos está mirando. Like para vos, Matías, querido. Un beso. Lo queremos todos a Matías Saleh, ¿no? Sí, sí. Todos lo queremos. Y estamos de acuerdo que Matías Saleh nos quiera a todos nosotros por separado. Totalmente, sí. Porque juntos nunca nos vio, pero por separado nos quiera a todos. Por separado. Todos tenemos una buena anécdota con Matías Saleh para contar, Matías, así que eso habla bien de vos, querido. Besos, Matías. Un beso grande. Sí, hablemos nosotros. A ver, rompe el hielo vos, Noelia. Banda de la que sos fan. Bueno, tengo varias bandas de las que soy fan. Me gusta mucho Rolling Stone porque tiraste Mick Jagger, me encanta, me encanta la banda, me gusta el rock and roll en sí. Te voy a tirar dos, que me gustan mucho, dos palos distintos. Ya que estamos con el rock and roll, arranco con la 25, lo seguí mucho tiempo. Fui al casamiento de Poncharello, o sea, uno de los cantantes, de los hermanos junior. Eran de mi barrio de Berazategui, tengo la entrada a casa de Berazategui, que ya no está porque se ha borrado con tantas lluvias, pero pintada con la cara de la 25 en su momento. Y bueno, tuve mi corte rolinga, tuve el pelo oscuro. ¿Hay fotos de eso? Quiero recordar fotos, no. Primero, ahí está. A tu mamá hay que pedirle, ¿no? Tu vieja que... No, 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 pero sabe que mi madre está del otro lado, así de todo, muy detallista con todo. Pero no, 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 color choco esto. Tu mamá es investigadora, ¿no? Es una genia, es una genia. Es estoqueadora profesional. La tiene clara. Quiero decir, tu mamá le ganó a Miriam Arcerito, que era mi fan número uno. Miriam, te desbancó la madre de Noelia. No, 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 ella está atrás de todas las redes sociales, así que, ojito. ¿Cuario es un poroto? No, ella investiga. ¿Quién es? Bueno, tiene, tiene esa onda. Bueno, entonces dijimos la 25 y los Stones. Rolling Stone, la 25, y me voy a la cumbia de antes, nada que ver, pero seguí mucho tiempo a los mensajeros del amor, Chili Fernández, también, después tuvimos una relación, una amistad con Chili, con la familia. Vamos a calmarnos, ya nos estamos metiendo en un terreno. No, buena onda con Chili, con la familia, con el... El Chili picante. El picante, está metido picante. Con Nicolás Fernández, el hermano también, un gran cantante del palo del pop. No, chicos, no. No, siempre buena onda con Chili. No, 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 no hace falta que... Siempre buena onda con Chili, un genio. No hay que contar, querida, el pasado, no hay que explicar nada, no hay que explicar nada. Buena onda, amistad con Chili, buena onda de verdad, entrevistas, notas, presentaciones en diferentes shows de él, así que, bueno. ¿Cómo pasamos de los Beatles a los mensajeros del amor? Sí. El programa es como el antinótico de amplio espectro. Bueno, muy bien, dice Silvana García, la banda de Silvana, por favor. A ver, banda, a ver, porque fanatismo no tuve por ninguna, pero había una que me gustaba mucho, mucho, que era una banda, pero era el nombre de una persona, y era Leo Mattioli, que los seguía a todos lados. Iban a Mar del Plata y en todos lados iba al show. Ese me encantaba. Pero bueno, no sé si cuenta por banda. Te lo tomamos, te lo tomamos. Y después, Maná también me gustaba mucho. ¿Maná? Cuando tenía ganas de... Decir, bueno, poneme, poneme que quiero llorar. Y ponía Maná. Esto es Leo, ¿no? Este es Leo Mattioli. León Santafesino. Bueno, el otro día nos íbamos con Sil de acá del canal cantando Leo Mattioli. Le mando un abrazo a la hermana de Leo Mattioli, que es amiga mía, que no me acuerdo el nombre. Te mando un beso, que siempre nos mira también, ¿eh? Muy bien. Rosarina, like para... Like. Rama Fornataro, usted cuéntenos, a ver, queremos saber. Bueno, mirá, yo lo mismo, no soy muy fanático de bandas, pero de internacional. Me gusta mucho U2. Me encantan, por ejemplo, One, cada vez que suena, es como que no la puedo cambiar. Cuando empieza el... Empieza con el sol, bueno, no lo voy a... ¿Cómo empieza? No, por favor. No, fue muy extraño. Pero es la introducción de One que empieza, ahí está. A ver. Y es como que no lo podés cambiar. ¿Cómo sería? No, no lo puedo cantar, no le podría faltar nunca el respeto a Bono, pero es un... Bono tiene una fuerza, el chabón, para cantar, que es espectacular. Pero pará, y este tema... Chanto, olvídate que estamos al aire, ¿no? Te pensás que estás en tu casa. Esta canción que estamos escuchando es un clásico de las quinceaneras. Entrar en el salón, ¿no? Entrar en el salón con esta canción. Sí, de la mano del padre. Ahí, ahí, ahí sería. Y estás llorando. Es muy lindo. ¿Casamiento no da? ¿Casamiento no? Ay, sí, casamiento. Sí, también. Ay, yo me quiero casar, sí. Ay, te metiste en un territorio, bachos. Sola, pero sí. Tremenda. Mira que estar acá. Sola, sola. Hay que hacer un cuestionario. Le voy a decir a Caná que haga un cuestionario antes de... Bueno, escuchame. Pero te pueden comentar en la foto también, ¿eh? Pero escuchame. En la foto del canal, aquí se postula y los leemos. Los leemos. Pará, ahí estamos, ahí estamos. Bueno, ¿dijiste las dos en rama? Sí. Sí, una YouTube y de acá los piojos. Los piojos, perfecto. Ahí está. Voy a decir una rápido, yo soy de estéreo. Obviamente soy refante, soy de estéreo. Me encanta, marcó mi vida, mi adolescencia, mi adultez. Cada vez que estoy bien, busco un tema de soda estéreo para acompañar mi bienestar. Cada vez que estoy mal, busco un tema de soda estéreo para que me acompañe a transitar. Cerati, lo mismo. Me pasa lo mismo con Cerati y Solista. Ah, listo. Pero me gustan mucho los temas de soda. De esa época, ¿viste? No sé, me acompañaron en mi infancia, adolescencia. Entonces, claro, lo tengo como muy relacionado a mi esencia también, ¿no? Ay, ya no hay fábulas. En la ciudad de la furia. Ah, de Cerati me gusta un tema que se llama Jugo de Luna. Ah, mirá. Ay, 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 ay. No es quizá de los más comerciales, pero es un temazo. Sí, sí, sí. A ver, los comerciales me encantan todos, pero sus canciones tienen ese... Prenético. Temazo, perfecto. No, no es un temazo. Quiero preguntarle a los facheritos, le preguntamos todos. Por favor, es tu programa, Noelia. Hacé lo que quieras, por favor. También, arroba canal 26. Ahí estamos, nos escriben, nos comentan y nos dicen. ¿Cuál es esa banda que te encanta, que sos fan, que te sacaste fotos, que fuiste a verlo? ¿Sabe una cosa? Yo dije, Chili Fernández, los mensajeros del amor. Sí. Bueno, yo hasta me hacía las trencitas en el pelo. ¿Recuerda que los mensajeros del amor tenían las trencitas? Sí, 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 quiero ver fotos de eso. Bueno, yo voy a buscarle fotos. La gente quiere ver fotos. Se lo prometo que voy a buscar fotos. Bueno, arroba canal 26. Matías Salé. Ahí está. Chicos, son crack, los quiero. Abrazos para todos. Abrazos, eh, Matías, querido. Gracias por estar mirándonos. Arroba canal 26. Usted se mete en la cuenta de Instagram del canal. Arroba canal 26. Le da un like a nuestra super foto y luego nos cuenta de qué banda es fanático o fanática y por qué. Estaría bueno que amplíen en el por qué, por qué sos fan de esa banda. Claro, lo fuiste a ver, lo seguías, te sacabas la primera fila, ahorrabas, ahorrabas, ahorrabas. Porque hay gente que ahorra, que viaja. Sí, claro. ¿Esto qué es? Saludos de pergamino, dice César. César, te mandamos un beso. Mostralo a Silvana García porque vi una reacción, un lenguaje no verbal que me parece que hay que mostrar. Decía luego Los Rancheros. Los Rancheros. Hacé lo que hiciste. Ah, hizo U. Los Rancheros es sacar música, sacar música. Mujer, mujer, si existe el paraíso, existe en ti, mujer. Qué bien que entoné, querida. Para, no sé por qué, no sé por qué. Escuché Los Rancheros y se me vino a la mente. Escucha, escucha. Es un temazo, pero... ¿De qué año es? ¿Cómo? Pero... ¿De qué año es? Pregunta, ¿no? Aquí es en ese comentario. No te hagas el cómico, querido, no te hagas el cómico. Pero es necesario, ¿verdad? Banda que me gusta mucho. Banda que me gusta mucho. Lo pregunto con todo respeto, ¿no? Sí, sí. Porque quiero orientarme en el estilo musical, simplemente. Notamos el subtexto de Ustedes son viejos. No hubo respeto en esa pregunta. No, no, no. No quiso aniquilar. Somos abuelos. No los conozco. Bueno, está bien, querido. A ver si alguno comparte conmigo. Nosotros estábamos bailando Los Rancheros. Los Nocheros. Sí. Dijeron Los Rancheros. Bueno, Los Nocheros, un poco de folclore. Pero es otra onda. Me importa. Ah, porque rima te gusta. Ah, bueno, sí. No, me gustan. Sí, sí, sí. Me encantan los Nocheros. ¿Y por qué? Porque bailo folclore, señora Che. ¡Opa! O sea, mirá. Mirá. Queremos ver, por favor. Sí, pero por favor, un día bailé. Le enseño acá en vivo. Novillo es una caja de sorpresa. Bailé folclore de chica y... Podrían bailar en vivo los conductores. Bailo folclore. ¿Vos querés que levanten el programa, querido? Vos te querés quedar con vos con el programa, ¿no? Qué malo. Pero sí, me encantan los folclores. No porque lo hagas mal. Pará, porque lo tengo que aclarar. No porque lo hagas mal. No es de robo. No, pero no es el lugar para bailar folclores. No, ¿cómo me voy a poner a bailar folclores? Ponete un programa de folclores, querida, y a bailar todo lo que quieras. No, es el lugar este para bailar folclores. Sí, el zapateo del zarandeo. Ahí está. Uy, uy, uy. Uy, ahí arranca. Ahí arranca, verdad. Buenas noches, chicos. Soy fan de una banda internacional, Queen, dice por acá. Y Nacional Soda Estéreo. Arroba, paniquezo8090. Qué bueno que está el programa. Los veo todas las noches. Besos, paniquezo, es lo malo. ¿Qué más dicen los facheritos? A ver, por acá, abuelan chicos, súper facheros. Todos están en la madrugada. Por acá, Maroon 5. Besos Coldplay también. Uh, Maroon 5, sí. Coldplay, ¿cuál es el hit de Coldplay que se me fue? Hay una canción muy linda de Coldplay. Yo también puedo decir eso. Hay un temazo de Coldplay. Pero no me acuerdo, galera. A ver, ¿Vive la Vida? Yellow, Yellow. Ah, Viva la Vida, Viva la Vida, puede ser. Viva la Vida. Es, San, 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 San. Es muy cortina. ¿Es qué? Muy cortina esa canción, me encanta. Adelante. Cielo Razo, dicen por acá, Moni. Te mandamos un beso, Cielo Razo. Dice, me marcó mi vida. Tremenda banda, Rosarina, muy buena la trasnoche. Un beso enorme. Mi banda preferida son ustedes, Héctor. Cielo Razo, gracias. Qué gran. Gracias. Cielo Razo. Cielo Razo. ¿Qué instrumento tocaría cada uno de nosotros? Yo, la armónica y la guitarra. La guitarra. No. No, es el que más ruido haga tener que tocar vos. Sí, el que más ruido. Que más ruido, la batería. La batería. La batería. La batería haciendo ta, ta, a destiempo, encima ta, 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 golpeando el platillo. ¿Qué tocarías, Cielo? Y yo lo doy con el triangulito, es lo único que puedo hacer. Algo es algo, ¿eh? Es un aporte. ¿Qué toca, Rama? A ver, Rama. Mirá, el piano que me gustaría tocar. Yo la flauta tocaba. ¿Piano? Porque tengo dedos largos, entonces podría llegar a... Sí, sí, sí. Me gusta. Yo, a mí me gustaría tocar la trompeta, pero una trompeta larga, me gustaría entrar con la trompeta tipo jazz. Tipo jazz, sí, me gustó. Bueno, los percusionistas que tienen el cajón, está bueno también la percusión. ¿Vas con el cajón? Yo soy muy bueno yendo a eventos donde toca alguna banda, pero eventos íntimos. Claro. Soy muy bueno, por ejemplo, cuando hay que aplaudir, soy el primero que arranca el aplauso. Sí. El que, vamos, genio, el que grita y se escucha en el lugar. Eso lo hago, pero lo hago como... Si me invitas a ver tu banda, por ejemplo, yo desde la tribuna te genero como el feedback para que qué bueno que... Arenga, arenga. Exactamente. No les pasa... El arengador, es gauchito. Sí, soy muy gauchito. De repente en un cumpleaños, cuando nadie sale a bailar, usted es el que empieza a... Ay, yo sí. Excepto que me paguen. Eso me encanta. Si me pagan, hago todo. Si me invitas a un casamiento, yo me voy a juntar con la persona más grande del evento de 80 años para arriba y me siento con esa persona al charlar a comer. No, pero antes no te pones a bailar. Acá dicen, no baila nadie. Tuve problemas con muchas exparejas porque me decían, Héctor, no bailás, no bailo. Lo más gracioso de los cumpleaños, de los cumpleaños de 15, es bailar y empujarte con los tíos. Para mí no, querido. Para mí no, pero hay que respetar al otro. Es que respetar, yo soy quedado para los cumpleaños, casamientos, soy quedado. Ay, a mí me encanta todo eso. Yo bailo, canto, animo. ¿Quedado o anti? Eso no me queda ninguna duda. ¿Quedado o anti? ¿Qué le gusta? ¿Quedado o barra? No, no, para, no. Porque si fuera... ¿Son de los que se quieren ir antes? No, ves, por ejemplo, si fuera anti ni voy directamente. Yo voy, me quedo hasta el final. Y a veces está el compromiso. No, pero disfruto el evento desde el lugar de no hacer nada, porque, no sé, capaz yo tengo que ir al psicólogo a charlarlo de esto, pero como yo dejo mucha energía acá en la radio, en Intrucho, me muevo, hago todo, cuando estoy en la vida real, en un evento, no quiero hacer eso. O sea, quiero estar así mirando como hay otros que llaman la atención. Sí, exacto. Y veo, ah, qué bien, qué simpático. Pero si estás en alguna fiesta familiar que podés... Ay, a mí me encanta eso, me divierto. No, bueno. Pero bueno, está bien. Hay más facheritos que comentan. ¿Qué dicen los facheritos? Arroba Canal 26, allí nos escriben. Bueno, por acá, eh, un beso para María. Dice, no te va a gustar, comparto con ustedes. Besos, María. Bueno, ¿quién más? Le mando un beso a mi mamá que está mirando. Nunca miró el programa. ¿No le está mirando? De verdad, nunca lo veo. ¿Cómo? Está despierta, no sé, no sé, blanca. ¿Blanca? No se puede, no se... No se puede dormir. ¿Pero por qué nuestros padres? No, porque mi mamá trabaja muy temprano, no. O sea, me ama, no hace falta que vea el programa o que me siga en el laburo, en el trabajo. Pero hoy está mirando, así que le mandamos un beso. Ay, te mando un beso, Blanky. Beso, like para vos. Che, dos y cinco ya, eh. Sí. Como que no quiere la cosa. Pasó muy rápido, se nos fue a mitad del programa. Sí, vamos con un compacto informativo, ¿te parece? Por favor, hay que informarse. Y me resalvan invierno. No. Medias largas hasta... Es muy divertido, quiero ver fotos de... No, bueno, querida, porque no quiero tener frío a la noche. Sos un sexy matador. Bueno, no, en mi caso a veces remera o top, ropa interior, no medias, medias no puedo porque me agarra calor, soy de las que tiene que sacar el pie afuera. No, querida, yo que como hago la noche para normal me da miedo sacar afuera porque venga un monstruo. Ay, no, bueno, no me haga asustar. Ahora vas a ver que no dormís más así. No, bueno, hubo un tiempo que me tapaba todo, que me tapaba toda. Oíme, ¿cómo duerme Silvana García? A ver. Y yo también duermo con medias. Y por ahí depende... Vamos, Silvana. Depende de la época. Tampoco saco el pie afuera. No, bien, bien. Porque los monstruos, viste, la sábana protege todo. Y a veces sí, uso algún pijamita y a veces no. En invierno soy más del pijama. Se habrán dado cuenta que estoy en un rol de conductor de noticiero que no hago ninguna repregunta. Esta misma charla, en la vida real hubiera repreguntado 40 cosas, pero acá me quedo acá. Y Rama, ¿cómo duerme? A ver, Rama. ¿Se puede decir todo o...? Sí, suavísalo para que sigas trabajando. No, remera. No duermo con una remera. Si hace frío con una remera. Y no duermo... Una remera de qué motivo, qué estampa. Muchos hombres de fútbol. No, una remera de... No, de fútbol no. Sabés que me levanto, echo agua. No, no se puede. Puede ser que de Pokémon, una remera de Pokémon. Tiene que ser de algodón y blanca. Sí, no, una remerita que no uso o que ya prácticamente estaba vieja, digamos. Podemos compartir este pensamiento de que los regalos que nos hacen... Bueno, yo voy a decir una verdad. Y después ustedes si quieren digan la verdad o síganme mintiendo. Yo te digo verdad. Yo voy a decir la verdad. A mí los regalos que me hacen... Yo no... No mien. No soy, para escuchar, no soy desagradecido con ningún regalo. Soy muy bueno recibiendo regalos y actuando que me gusta, aunque no me guste lo que me regalan. Por ejemplo, me regalan una remera que no me gusta. ¡Qué buena! No, me encanta. O sea, actúo todo eso. No la uso, no la uso nunca, pero la uso para dormir. Todos los regalos que me hacen, que no me gustan, los uso para dormir. Claro. Media, remera, lo que sea. No es de ir a cambiar el regalo. No, no tengo tiempo, querida García, que yo voy a hacer todo lo que tengo que hacer. Bueno, pero muchos te dicen, dámelo y yo lo cambio. Bueno, dale, me quedo chica. Le ahorro el estrés a la persona y que se sienta mal. No, 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 qué bueno que estuvo. Le doy lo que necesita, que es el agradecimiento por regalo. Y después me lo guardo, lo uso a mi casa. Pero ahora se están enterando y se van a sentir mal. Háganme a acordar que nunca lo diga al aire esto. No, por favor. Esto entre nosotros nadie más se entera. Queda acá, vos que estás del otro lado. Queda acá entre nosotros cinco. Solo acá. Bueno, el pijama sí lo uso para el invierno. Para el invierno es fundamental el pijama. Pero no, en esta época del año, verano, torno. ¿Tienen peluche ustedes? ¿Tienen algún peluche en su casa? Tenía, pero ya no. Tenía muchos. ¿Se lo había regalado alguien del pasado? Sí, tenía un sapo enorme. No hacen una que se mantra. Sí, yo tengo un ritual. ¿Cuál es tu ritual? Ya no quiero contar mis rituales. Qué querida, tú es una familia. No, no, no. Le voy a contar mi ritual. Sí, yo rezo. Tengo mis santitos abajo de la almohada. ¿Qué tenés? ¿Un altar abajo de la almohada? ¿Qué santito tenés? ¿San Espedito? ¿Qué tenés? ¿San Espedito lo tengo en la entrada de casa? ¿Los muñecos es reincómodo? No. La imagen es reincómoda. Acostate. Ay, San Cayetano. No se ve con la espiga. No se ve con la espiga. ¿Qué tenés? ¿Estampita? Tengo estampitas abajo de la almohada. Ah, eso es otra cosa. Pero el... No, te estás perjudicando. La Biblia, la mesita de la Biblia. Claro, por eso estoy sola, por eso. Porque sos como el conjuro que digas. Pero le digo algo. Empiezo a levitar a mí toda la noche. No, le digo algo. Tienes razón, Adrián. Pa, hagan el programa. Hagan el programa, no reta. Pero abrís la puerta de casa y tenés el altar. No, de verdad, esta chica cada día hace una caja de Pandora. Es como los magos que tiran el pañuelo y sacan un pañuelo y otro, y otro, y otro, y otro. Un día, si quieres, lo invito a mi casa. Te agradezco, querida. Te agradezco mucho. Te agradezco. Te agradezco mucho. Te agradezco mucho. No, no. Te agradezco. Así estamos bien. Bueno, faltan cuatro para las cuatro. Sí, a ver. Estamos recordando el aniversario del debut.